Tras ser ratificado en la Asamblea Nacional Constituyente como presidente legítimo para un nuevo mandato de seis años, Nicolás Maduro presentó un recuento de su gestión durante 2018 y presentó su plan de gobierno para el periodo 2019-2025. Tras afirmar que el año pasado estuvo caracterizado por ataques neoliberales sistemáticos a la economía de su país, Maduro aseguró que durante su gobierno, Venezuela consolidó una agenda propia de recuperación económica firme y próspera. Apoyado con gráficas proyectadas en una pantalla, habló de los logros en inversión social, que afirmó aumentó 34 veces, en salud la atención creció 25 veces, en vivienda creció 27 veces y en igualdad social Venezuela alcanzó igualdad en inversión y distribución de la riqueza. Afirmó que el 2018 ha sido un año donde se ha mantenido la tasa de empleo formal, protegiendo a la clase trabajadora. Notimex.